Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco en Busca de la Verdad de Estudios Bíblicos, nos encuentran en Facebook. Hoy, junio 30 del 2018, me están pidiendo en India, en Pakistán, en Guatemala, en Salvador, en Brasil, en Estados Unidos, en varias partes del mundo, que les clarifique la presencia de Dios, que si Dios está en todas partes, que la presencia de Dios debe de estar en todas partes, que si debemos de ir a la iglesia o no debemos de ir a la iglesia, que si nosotros podemos tener contacto con Dios directo en cualquier lugar. Una de las preguntas es, ¿debo de ir a la iglesia? Sí o no. Y yo creo que para Dios hay que tener tiempo y hay que ir al encuentro con Dios. Es bien importante, en Levíticos 1.1, son las leyes que estableció Dios con Moisés para llevar a cabo. Recordemos, en la salida del Éxodo de los israelitas de Egipto, Dios le dijo a Moisés que fuera con el faraón para que los dejara salir, a fin de que él pudiera rendirle culto a Dios, ¿sí? Entonces Moisés va al encuentro del faraón, el faraón le dice que no, que no le permite sacar ni rendir culto a otros dioses, que él tiene sus propios dioses, que él tiene su poder y que él no lo va a permitir. Él no conoce del temor de Dios, como no conoce del temor de Dios, a él no le interesa conocer de otros dioses. Él tiene muchos dioses, tiene muchos altares y hace muchos sacrificios a sus dioses. Y el mismo faraón tiene, él mismo tiene confianza en sus propios dioses. ¿Sí? Dice un solo dios que tú, yo no conozco, que vienes y me dices que los dejes salir, que tu dios dice, yo no lo conozco y no te voy a hacer caso. Porque yo tengo más dioses, tengo más altares, tengo un reino, tengo poder, tengo muchos campos, tengo muchos sembradíos, tengo totalmente eso rico. Y no va a venir alguien a decirme qué voy a hacer con mis cosas ni cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, el faraón no conocía del temor de Dios. Dios transfiere poder a Moisés y a la gente que él quiere. Dios, no importando que Moisés fuera temeroso de hablar y no quisiera seguir las instrucciones de Dios. Aún así, Dios comanda a Moisés, él es el que va a recibir las órdenes y las va a llevar a cabo. No importando que no tuvieran poder de hablar, el poder de poder expresarse. Por eso, en Éxodo 3, digo, en Éxodo 4, dice, Dios confiere poderes a Moisés. Respondiendo, Moisés dijo, he aquí que no me creerán ni prestarán atención a mi voz, pues dirán, ya ve, no se te apareció. Ya ve, le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Entonces, si nosotros leemos más adelante, Dios transfiere el poder a Moisés y a Zabada. Asimismo, Yahvé conoce sus limitantes. Yahvé conoce que él no es posible, para él no es posible ir a enfrentar a alguien poderoso que no le iban a hacer caso. Y aparte, él no hablaba bien. Entonces, él estaba limitado. Pero le dice Dios, hace unas señas con la vara y hace unas señas del poder de Dios. Pero en Éxodo 4, aquí vemos el temor de Moisés ante Dios, dice, es Éxodo 4.10. Luego Moisés dijo a Yahvé, por favor, oh mi señor, yo jamás he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni antes, y ni siquiera en este momento en que tú hablas con tu siervo, pues mi forma de hablar es insegura y soy torpe de lengua. Entonces Yahvé le respondió, ¿quién ha dado boca al hombre? ¿Quién hace al mundo, al mudo y al sordo? Al que puede ver y al invidente, ¿no soy yo Yahvé? Ve pues ahora que yo te estaré con tu boca para enseñarte lo que habrás de decir. Dios comanda a Moisés que haga y que sea sabiente. Y eso es lo que pide Dios desde el principio que establece la ley. Nos está mostrando aquí el temor de Dios. El que escucha y cumple su mandamiento de Dios y el que rechaza y aparte contradice a Dios no lo escucha y no conoce del temor de Dios. En Éxodo 4.13 Pero Moisés le dijo, oh señor mío, te ruego que envíes el mensaje por medio de aquel que hayas de enviar. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Moisés y le dijo, he ahí tu hermano Aarón, el levita. Fíjense, aquí estamos hablando Aarón, el levita. Moisés era de la raza de los levitas. Yo sé que él es elocuente. Además, he aquí que él ha salido a tu encuentro y se alegrará en su corazón cuando te vea. Tú hablarás con él y le transmitirás mi mensaje y yo estaré con tu boca y con su boca para enseñarles lo que harán. Fíjense lo que dice Dios aquí. Tú hablarás con él. O sea, Dios no habla directamente con Aarón. Tú hablarás con él y le transmitirás mi mensaje y yo estaré con tu boca y con su boca para enseñarles lo que harán. Él hablará en lugar tuyo al pueblo y te servirá de intérprete y tú estarás para él por Dios. Toma esta vara en tu mano para que con ella haga señales. ¿A quién le está diciendo que él será? Sí, dice, dice, él hablará en lugar tuyo al pueblo y te servirá de intérprete y tú estarás para él por Dios. Si nos vamos nosotros a Éxodo 7.1 fíjense a Moisés le transferió poder de ser como un Dios ¿ante quién? No ante su hermano Aarón. ante el faraón para que lo escuchara. Tú vas a ser como un Dios ante el faraón para que te escuche. En Éxodo 7 dice, Yahvé anuncia las plagas contra Egipto. Pero Yahvé dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. eso es bien importante que entendamos cuando Dios transfiere poder a la gente y a la vara de Moisés en la cual va a ser señales. Dios da poder a quien él quiere y a quien lo escuche y Dios enseña el temor tanto a uno como al otro. El que sigue las ordenanzas de Dios conocerá las leyes. El que no lo escucha será castigado y será destruido por no escuchar la palabra de los mensajeros de Dios. Dios escoge al mensajero, Dios escoge quién va a llevar el mensaje y Dios escoge a quién le va a transferir poder y le puede transferir poder al hombre como a las cosas que no tienen valor, solo Dios. Los invito, este es otro capítulo de En Busca de la Verdad y vamos a estar haciendo videos de 10 minutos para que los compartamos en muchos idiomas. Que Dios los bendiga. Gracias. Jorge Carrasco En Busca de la Verdad Junio 30 del 2018 Chau.